...del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Y hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer les respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirá los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Y luego se lo dio a su marido, que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, en los pecados. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, en los pecados. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, en los pecados. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues, si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, Así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, y lo pone sobre el pináculo del templo. Si eres el hijo de Dios, le dijo, tírate abajo. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, Y así está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, le dijo, si de enojos me adorares. Dícele entonces Jesús, Apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja, y se acercaron unos ángeles para servirle. El diablo le deja, y se acercaron unos ángeles para servirle.